Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Que hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste que luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Venga mamita, venga, dice Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No, 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 no pido Compasión y piedad La historia de este dulce amor se escribió para la eternidad el triste todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir ¡Eso! ¡Venga mis almas! ¡Eso es Eugenio! ¡Arriba Veracruz! ¡Venga! ¡Viva México señores! ¡Arocha! ¡Eso! ¡Venga! De todo corazón a los paisanos ¡Como dice! Hoy quiero saborear mi dolor, no frío, con pasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad El triste, si es verdad que todos dicen que soy que siempre, siempre estoy hablando de ti Siempre, mamita, siempre Porque no saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir ¡Arraigate! He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir